Debido a la realización de la Copa América y para no aplazar partidos por este certamen, la primera temporada del Senior Master será corto. Se hará todos contra todos, clasificarán los ocho primeros equipos y luego partidos de ida y vuelta. Los ganadores jugarán la semifinal y saldrán los dos onsenos que disputarán la final de este primer campeonato. Se hará un receso y luego que termine la Copa América comenzará la segunda temporada. El que no se programaron partidos para el campeón del año anterior. Este miércoles inicia la primera fecha entre inversiones Chinchilla y Villaparaíso a partir de las 6 y 30 de la tarde. Librería Obregón y Los Pibes juegan a las 8 y 20 de la noche. El jueves a las 6 y 30, Abrego y R3 Eventos. A las 8 y 20, Atleti Fútbol Club y Comuneros. Y el viernes a las 6 y 30, Convención y El Palomar. Y a las 8 y 20, Linsay Deportivo Toti y La Rotina. Descansa Sebastopol.